Bueno, hoy estamos como lo venimos anunciando, ya el gobierno regional recorrió todos los 29 municipios, estamos finalizando el año y seguimos insistiendo en el trabajo social, que es donde está el grueso de la angustia de las familias tachirenses y de las familias venezolanas. Nos encontramos en una parroquia, la parroquia Manuel Felipe Rugele, del municipio Capacho Viejo, donde hemos traído pediatría, medicina interna, odontología, vacunación, y aparte de la atención médica, estamos donando la medicina para las diferentes patologías comunes. Servicio de odontología, que prácticamente ya no está al alcance de ninguna persona que tenga un salario mínimo, poder pagar una consulta odontológica y esto todo de manera gratuita, atendiendo las realidades sociales de una población que todos los días duerme angustiada porque el sueldo no le alcanza. Sumado a esto, nuestro esquema de jornadas sociales viene también atendiendo el tema de los servicios públicos. Esto es una zona que viene padeciendo de manera constante la ineficiencia del servicio del gas. Aquí el gas dura meses sin llegar. Aquí esta comunidad de manera reiterada vive manifestando porque duran dos y tres meses sin la asignación del gas, del servicio de gas. Sabemos que estamos en una zona rural, pero eso no implica que tenemos que obligar a los ciudadanos a cocinar con leña, porque el servicio de gas es un servicio que debe garantizar el Estado venezolano y lamentablemente PDVSA Gas no lo está garantizando. Como ustedes pueden ver, el gobierno regional, a pesar de la gran crisis presupuestaria, a pesar de que tenemos muchísimas complicaciones, no deja de trabajar un solo instante para atender las realidades de la familia venezolana. A nosotros nos interesa más atender la realidad de las familias, atender la angustia, mitigar la crisis de cada uno de los tachirenses que está bajo nuestra responsabilidad gubernamental, que estar esperando que vengan agentes de otros sectores o que vengan agentes externos a resolver problemas que no tienen sentido de pertenencia.